A mi espalda, iluminada por ese sol que consigue brotar a través de las nubes, la Cappadocia. La Cappadocia es famosa por sus cuevas. Han permitido que se escapen viviendas y también iglesias. ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¿Tú fiestas al comienzo? A estos conos se puede llegar desde la carretera, pero también se puede llegar hasta aquí y verlos desde arriba. El hogar, que la ventaja que tiene es que las vistas desde las ventanas cambian cuando cambias de paisaje. Estamos en la ciudad subterránea de Mazi y el guía me ha dejado aquí perdido. No mal que tengo esta luz para ver por dónde voy.